¿Qué es el turismo de la humanidad? Para Córdoba capital y esas ocho declaraciones también de patrimonio mundial de la humanidad para toda la provincia, incluyendo el flamenco, la dieta mediterránea, los muros de piedra seca y el tambor. Promocionando Córdoba con todas nuestras fortalezas y con aquellas cosas que nos definen que solo tenemos los cordobeses y cordobesas. Un año más la apuesta del Patronato Provincial de Turismo junto con Turismo Andaluz, con ese convenio que tenemos con la Junta de Andalucía, pues ha sido posible este maravilloso stand que tenemos aquí a nuestra espalda, con esa fotografía en la que queremos mostrar la provincia, la gran riqueza natural, gastronómica, patrimonial y cultural que tiene la provincia cordobesa. Fitú es un gran escaparate para los profesionales del sector. Tenemos una sala preparada para trabajar precisamente de esos encuentros de los empresarios cordobeses con el resto de empresarios que van a venir aquí a Fitú, porque es aquí donde se pueden poner en contacto y de otra manera no sería tan viable. Y luego esa sala abierta para hacer ese maravilloso programa de presentaciones. El Patronato tiene aparte tres presentaciones propias, en concreto esa apuesta porque el perfil del turista que últimamente está llegando a la provincia es un turista que quiere pasar su tiempo libre en la naturaleza. Entonces vamos a hacer una presentación de una guía de turismo de naturaleza y ocio activo. Tenemos también la presentación de la segunda edición de Córdoba Vendrás y Volverá, que es promocionar Córdoba en destino, concretamente en dos ciudades españolas, que serán Málaga y Madrid, y tres ciudades europeas. Y por último, esa colaboración con la Guardia Civil para conmemorar sus 175 aniversarios de su fundación, ese camino, Mosarabe, camino seguro. Volvemos a Fitur y además lo hacemos de la mano de todos los municipios de la provincia de Córdoba porque entendemos que este es un magnífico escenario para poner en valor todo el patrimonio monumental, artístico, paisajístico y también gastronómico que existe en la provincia de Córdoba. Se está haciendo un gran esfuerzo desde la Diputación de Córdoba, también junto con el Patronato de Turismo, precisamente para que vengamos aquí a ponerlo en valor. Y eso está reflejado en nuestro plan de impulso con Córdoba Destino, que es aquello que tiene la provincia de Córdoba, que tienen nuestros pueblos para ponerlos en valor y para que sea un destino para todos los visitantes. Lo estamos consiguiendo con los datos y desde luego el turismo que está siempre vinculado al desarrollo económico y eso es generación de empleo y de riqueza. Gracias.